de la Copa de la Antioquia, una obra social que lleva a que los niños disfruten de un espectáculo diferente por televisión, TV en grande. Estaremos en Cáceres y se jugará el día sábado Tarasá frente a Nechí, Cáceres frente a Zaragoza, para luego el día domingo saber quién de estos cuatro equipos pasará a la siguiente ronda por el Bajo Cauca, todo a través de la Copa de la Antioquia de Fútbol.